¡Aplausos! Señora Ministra de Cultura, señor Gobernador Regional de Ayacucho, señor Ministro de Comercio Exterior, señora Vicegobernadora, distinguidas autoridades regionales y locales, señores de la prensa, señores y señoras. Quiero agradecer a las autoridades regionales y locales de Ayacucho por esta invitación para participar en el lanzamiento de una de las festividades religiosas, culturales y turísticas más importantes de nuestro país y de Latinoamérica, por supuesto, que es la Semana Santa en Ayacucho. Esta es una festividad religiosa de fe, pero también de identidad, que se realiza desde hace más de 150 años, convocando no sólo a las ayacuchanas, a los ayacuchanos, sino a miles de turistas nacionales y extranjeros. Ayacucho es una tierra histórica y milenaria que tiene un enorme significado para el Perú. Allí floreció uno de los imperios más antiguos, el Imperio Guari, que cubrió la mayor parte de la sierra y la costa. Ayacucho es también la tierra donde se selló la independencia del Perú y de América aquel 9 de diciembre de 1824 en la Pampa de la Quínua. Se libró la batalla decisiva donde nuestros pueblos lograron su independencia por la cual lucharon Miquel Abastidas, Tomás Atito de Condemaita, María Parado de Bellido, entre otras tantas mujeres y hombres cuyos nombres están registrados en nuestra historia. Esta Semana Santa coincide con un momento difícil para nuestro país. En las últimas semanas hemos sido golpeados por fuertes lluvias e inundaciones que han afectado a miles de compatriotas que perdieron sus pertenencias y se quedaron en la intemperie y el desamparo. Hemos dicho que este embate de la naturaleza ha puesto a prueba nuevamente nuestra capacidad de respuesta, pero también nuestra unidad, nuestro espíritu solidario, nuestra perseverancia y nuestra fe. Es en los momentos más desafiantes donde debe imperar la fe de un pueblo, es en las circunstancias más difíciles donde debemos unirnos, Estado y sociedad, para trabajar por un mismo objetivo. Y el objetivo hoy es hacer frente a esta emergencia, brindar toda la ayuda necesaria a los damnificados y reactivar nuestra economía. Por ello, este año, la Semana Santa en Ayacucho, tendrá otro matiz, pues junto a la importancia de la religiosidad y la fe, lo que se espera es reactivar la economía, aprovechando el enorme potencial económico, turístico, cultural e histórico que tiene Ayacucho. Solo por mencionar algunos lugares turísticos, tenemos Vilcasuamán, la Pampa de la Quínua, el Complejo Arqueológico Guari, los baños del Inca en Intihuatana, Andamarca, la Plaza de Armas de Ayacucho, el Mirador de Acuchimay, el Arco del Triunfo, entre otros. No puedo dejar de referirme a los acontecimientos sociales ocurridos recientemente en Ayacucho y en el sur de nuestro país, donde muchos compatriotas lamentablemente perdieron la vida, por lo que reitero mis condolencias a la familia ayacuchana, pero también el compromiso que se conozca, se identifique y estos hechos no queden impunes. Mi gobierno seguirá apostando por el diálogo, el entendimiento, la reconciliación y la paz social sobre la base de la transparencia, el reconocimiento de los errores que se pudieron haber cometido y la verdad. Por eso, saludo y felicito la campaña del Ministerio de Cultura unidos por un país sin racismo. Sin duda, tenemos que luchar contra toda forma de discriminación en nuestro país para resolver juntos, desde la igualdad de derechos y el reconocimiento a nuestra diversidad cultural, los problemas económicos, sociales y políticos que nos aquejan. Con ese mismo énfasis, aprovecho la oportunidad para hacer un deslinde tajante y categórico de los actos de corrupción que se cometieron en nuestro país en los últimos tiempos. No permitiremos que personajes con intereses políticos subalternos y dando manotazos de ahogados desde la Diroes con falacias y con mentiras pretendan debilitar a este gobierno democrático y constitucional que trabaja día a día en resolver los problemas del país y que lucha frontalmente contra la corrupción. Acá no habrá impunidad alguna contra corruptos y corruptores. Estamos tomando las medidas correspondientes para separar del Estado a los malos elementos que estuvieron colodidos con la corrupción e impedir que los tentáculos de esos grupos que hasta hace poco estuvieron en los círculos del poder sigan actuando con total impunidad. Nada desviará nuestra atención. El gobierno seguirá trabajando para ayudar a nuestros compatriotas damnificados para reactivar el turismo y la economía y mejorar las condiciones de vida de todas las peruanas y de todos los peruanos. Lo haremos siguiendo el ejemplo de Ayacucho que hoy es un pueblo pujante un pueblo valiente y emprendedor y un pueblo que sale adelante apostando por la paz por la integración y por el fortalecimiento de nuestra identidad. Viva Ayacucho vive el Perú muchas gracias.